bueno el proceso dejarse para ese xiaomi redmi 12 generalmente es muy utilizado casi que la mayoría de veces es cuando se nos olvida la contraseña y nos acostumbramos a desbloquear únicamente con la huella y en algún momento por cosas del destino el equipo pide pues este código de seguridad no hay opción toca literalmente formatearlo se va a perder toda la información también es muy utilizado cuando el equipo se va a vender cuando está lento cuando está bloqueado por muchas razones es muy buena opción para hacer un mantenimiento pero para hacer este proceso el equipo orientador móvil para algunas recomendaciones bueno la primera y fundamental es importantísimo recordar su cuenta de correo electrónico para este vídeo y este tutorial es prueba orientador móvil arroba gmail.com recuerden que es un correo de prueba no es nada más no es un correo maestro no es un correo mágico nada por el estilo dato adicional si ustedes de pronto olvidaron la contraseña deben de esperar tres días para hacer este proceso y acá les resalto algo importante si no tienen claro esto no continúen paren no hagan más porque va a ser peor la cura que la enfermedad entonces tengan esto muy muy claro bueno lo segundo para tener en cuenta en la batería la idea es que esté más arriba del 50 por ciento ahí está al límite al 51 por ciento y tercero indicarles que toda la información del equipo se va a perder excepto lo que se encuentre en la sincar o en la cuenta de gmail entonces vamos a proceder a bueno a bloquear al equipo a simular que no podemos ingresar a él vamos a mantener la tecla lateral o encendido pero bueno y acá se nos habilita es el asistente de voz entonces queremos hacer muy fácil vamos a mantener la tecla de volumen arriba encendido y se nos habilita en la función de apagado entonces lo que hacemos llevarlo hacia arriba para que el equipo se apague luego de esto vamos a tomar ese lado que me facilita un poco más va a mencionar la tecla de volumen arriba y la encendido las dos a la vez suelto la tecla de encendido puedo mantener la tecla de volumen arriba sostenida hasta que me ingrese al modo recovery listo a ingreso bueno vamos a mirar ese brillo vienen varias opciones la que nos interesa es donde dice white data me puede desplazar con la tecla de volumen arriba o volumen abajo da lo mismo entonces votos dice white data voy a acercar un poco más toco con la tecla lateral lo encendido vuelvo y bajo donde dice borrar todos los datos que es básicamente lo que está diciendo ahí va a bajar boca acá vuelvo y selecciono nuevamente acá y bajo para confirmar nuevamente tocó y ya el equipo empezó a hacer este borrado vuelvo y acá en la tecla lateral nuevamente voy bueno el sistema me lleva por defecto algo que dice reboot que saliese del modo recovery y volver al sistema de android normal entonces vuelvo y toco y listo listo ya quedó el equipo totalmente bueno en este caso borrado viene la segunda parte que es la autenticación bueno tienen pasos sencillos una de ellos es que por obligación bueno acá aceptamos términos y condiciones si no nos deja continuar y debemos conectarnos a una red wifi acá pues el equipo verifica si tiene una sincar puesta no lo tiene bueno acá le damos no copiar y bueno que vamos a esperar vamos a verificar que el equipo haga las actualizaciones correspondientes y bueno acá nos lleva aún dos caminos uno que supongo bueno que nos pide la contraseña se supone que no lo sabemos por eso estamos haciendo toda esta vuelta y la otra es usar una cuenta de google que es la función o la opción que vamos a escoger bueno acá con lo que ya la cuenta principal prueba orientador móvil arroa gmail.com si ustedes colocan el correo y la contraseña y les dice accede con la cuenta del propietario del dispositivo vuelve y los deja acá es por dos cosas primero porque no están utilizando la cuenta correcta es casi el 99.9 por ciento de los casos y la otra forma es porque no esperaron el cambio de contraseña vamos a darle siguiente y el equipo vuelve y nos lleva a dos caminos acá dice utilizar si es para un mayor de edad en este caso acá y es de los dos caminos usar una cuenta nueva y usar una cuenta anterior usar una cuenta nueva quiere decir que mi cuenta en este caso de prueba orientador móvil desaparece el equipo y yo de colocar una cuenta la que quiera y le va a utilizar una cuenta anterior porque quiero que se vincule nuevamente al dispositivo para poder iniciar y ejecutar esperamos un momento a que eso suceda y vamos trabajando poquito a poco esto entonces es lo que hace verificar que las cuentas de correo electrónico sean las correctas vuelve y se calcula todo y sigue su proceso vamos a la siguiente vamos a saltar salir sin recibir recordatorio vamos a ser muy rápidos en esto vamos también aceptar acá aceptar vamos a que nos verifique todos sus cookies acá aplicaciones también quiero que sea también muy rápido y listo entonces ya el equipo está cargando el ecosistema de muy bien y también el de android las dos al toma un momento mientras hace este proceso bueno en este caso ya el equipo continuamos a aceptar vamos a verificar qué pasa y listo entonces esperamos un momento más y bueno ya como se dan cuenta ya el equipo quedó totalmente borrado de fábrica sin ningún tipo de información listo para utilizar como nuevo por favor así eso y y entonces ¡Gracias!